El Congreso del Estado, un año de controversia. El Poder Judicial en crisis, el PAN, todos contra Anaya y Javier Duarte, un gobernador prófugo y expulsado. Iniciamos en Controversia. Un año de controversias. La 61 legislatura arriba prácticamente a su primer año en medio de contrastes. La mayoría de Movimiento Ciudadano propició constantes roces con la fracción del PRI. La reforma de ley de movilidad incorporó las plataformas como Uber, un botón de muestra. El encontronazo más evidente fue el rechazo de la ratificación del magistrado Lionel Sandoval. En lo administrativo, siguió la discrecionalidad en el manejo del personal y la nómina no se redujo. O sea, un Congreso pues, el Congreso del Estado, tal cual, como suele suceder. Bienvenidos, estamos en Controversia y me ha gustado saludar también a mis compañeros en esta mesa. Enrique Tucent, buenas noches. Buenas noches a todos. Víctor Chávez Ogas, un bienvenido en esta ocasión. Gracias, al contrario, un gusto estar aquí. Buenas noches. Don Diego Peterson, buenas noches. ¿Te gustó? Pues listos para... Pues para echarle a ti al Congreso, ¿qué más? Sí, sí. Y luego al Poder Judicial y ahí nos la llevamos. Desde un año así muy controvertido, pues no, así son los Congresos, ¿no? Por eso, pues es el Congreso local. Es el Congreso, así es, es normal. Yo creo que, al contrario, ha sido muy sana la diversidad en el Congreso, que esta no mayoría del gobierno se note en el Congreso y que haya discusión, que las fracciones se reacomoden de acuerdo a cada votación, según los intereses de cada votación en particular. Y yo creo que ha sido una legislatura, contrario a lo que hubiéramos esperado, bastante productiva. Si hubieran sacado bastantes cosas, unas por mayorías muy discutidas, otras por consenso. Y bueno, lo administrativo, así son los Congresos. Así es, para que si era que, pues esa es la gran deuda, ¿no? La pesada nómina y además los rumores que se hablan de que pronto incluso se suspendió esta semana una reunión de la Comisión de Administración donde se hablaba de contratar 80 personas más, digo, perdón, de aumentar el salario, 80 personas más, de que todavía algunos diputados por ahí reclaman que quieren tener más colaboradores. Y bueno, esa parte que creo que ninguna legislatura la ha podido todavía librar, ¿no? Que, claro. Ahora, a ver, yo creo que ha sido una legislatura productiva en términos legislativos, puramente legislativos, que eso no necesariamente siempre es bueno, porque las leyes pueden ser muy malas también. No necesariamente el hecho de que haya muchas leyes eso quiere decir que es una buena legislatura. Pero sí creo que la ley Uber salió razonablemente bien. Sí creo que la ley de participación democrática, o ciudadano, social, o como le queramos decir, porque tuvo nombres de todos, también creo que salió razonablemente bien. También discusiones en torno a temas como, por ejemplo, el fuero salió bien, al final se elimina, es uno de los primeros estados en los que se elimina. Creo que el Congreso sí ha sido, más que en otras legislaturas, un centro de discusión política y de gravitación de las ideas políticas, que eso es bueno. Y yo creo que tiene que ver con lo que decías, Diego, con la fragmentación. Que, bueno, es un Congreso fragmentado, en donde el partido que tiene más tiene 14 de 39. Es decir, para una mayoría simple necesitas 6 o 7 diputados, depende de qué jurisprudencia saquemos. Y para una reforma constitucional necesitan 12 diputados más. Pero sí veo que se han formado dos bloques, o al menos en los temas polémicos, que son en realidad donde se muestran las filas y las fobias. Uno es MC, PAN, Kumamoto. Yo diría que es un bloque, y esto lo vimos en el caso de Lionel Sandoval. Y el otro es... No, pues te falta el verde. No, el verde se sumó en Uber, en Uber nada más. El verde y el PRD son los que han suchado. No, pero yo creo que el PRI y sus satélites, que hay que decirlo, el PRD en esta legislatura, más que en otras todavía, que en otras también lo ha sido, ha sido un satélite del PRI totalmente. Ha votado todo lo que el PRI ha querido. En votaciones clave ha votado con... Lionel Sandoval votó. Pero en la de Uber votó con... En la Uber, pero es de las pocas, ¿eh? Porque Participación Ciudadana también votó dictámenes más cercanos a los que está propiciando el PRI, que realmente... A lo que refiero es que sí creo que están haciendo bloques en relación a eso, y son un pendiente que más que el tema administrativo, que creo que, si bien falta mucho, está razonablemente arreglado desde la legislatura pasada, el asunto de las designaciones. Ese sí ha sido la misma legislatura de siempre. La misma lógica. Cuotas, se reparten espacios, perfiles totalmente lo que pasó en el ITEI cuando llega uno de Zapopan, uno del PAN. Es decir, claramente las cuotas creo que nos deja que es un pendiente muy claro del Congreso. Ahora, si les pregunto a los DMC, te van a decir que es una legislatura histórica, ¿no? Pues todo es histórico. Para ellos todo es histórico, ¿no? Ya se vació eso histórico, ¿no? Histórico ya es hasta llenar baches. Tapar baches es histórico. Nunca se han tapado tantos baches, porque nunca había habido tantos. No, lo que yo creo que sí es importante, digamos, de esta legislatura, es que hay una composición distinta. El que hayan aparecido MC y el independiente, Kumamoto, ¿no? Le dio una movilidad al Congreso que antes no tenía. Ya era como muy predecible, muy cuadrado el Congreso, ¿no? Mayoría PRI o PAN, con los otros vendiendo su voto, literalmente el mejor postor, ¿no? Y consiguiendo con Enrique que en la parte de las designaciones que también, como en todas las legislaturas, esas se reparten antes de que empiece el Congreso, se juntan y dicen, a ver, tocan esos nombramientos, este es para ti, este es para mí, este es para fulano, oye, ese es del PAN, sí, pero ya no tienes mayoría, se la va a pasar a fulano, este que era del PRI, pues ya no te toca, ¿no? Y todo lo han hecho by the book. Incluso, lo de Leonel sí fue una sorpresa, porque no estaba, nunca quedó acordado, los de MC no habían dicho que no, pero tampoco habían dicho que sí, y a la hora de la hora dicen al PRI, sí es tuyo, pero no va a Leonel, ¿no? Sin embargo, yo creo que todavía faltan las grandes reformas, y ahí es donde yo los veo ciertamente lentos, o sea, la parte de lo que es el poder judicial, creo que es crucial, hay muchas lagunas, hay muchas quejas de parte de los abogados en cuanto a cómo se va a dar ese acoplamiento de lo que es el Sistema Nacional de Justicia con el local, hay lagunas en el nuevo Código Civil a nivel local, el Consejo de la Judicatura creo que es clave, o sea, se eligieron a dos consejeros, pero se hablaba de una reestructura más profunda, donde incluso se hablaba de reducir los consejeros ciudadanos, y creo que al entrar en esa inercia de cuotas, lo vuelven a dejar tal cual, y no cambia el sistema, pero también les queda tiempo para meter una iniciativa, hay al menos tres o cuatro iniciativas que están discutiendo en relación al tema puntual del poder judicial, Kumamoto anunció, todavía no las presenta, pero anunció cuatro en relación a este tema, también Movimiento Ciudadano en su momento presentó otra, el PAN presentó una más, que también tiene que ver con desaparecer la fiscal, e incorporar el mando único famoso, el mando único estatal, yo creo que si le van a entrar al poder judicial, que de ahí salga una buena reforma, me quedan dudas, porque ahí sí lo veo con más complicaciones, y un asunto también que no le han querido entrar, y no le han querido entrar de fondo todavía, es el asunto que tiene que ver con, todo el sistema de auditoría en su conjunto, eso sí no veo que en realidad haya habido, se habló del auditor, y siempre personalizar es fácil. No haber ratificado al auditor fue un gran paso, sí, sí, pero el sistema no lo han tocado. Pero no han tocado el sistema, y han decidido para dónde va la auditoría, y en el caso de la reforma de justicia penal, me da la impresión de que, si juegan para la tribuna, la van a regar, siempre que el congreso juega para quedar bien con la gente, y no para arreglar los problemas, en vez de solucionar el problema, quedan otro nuevo, Yo fíjate que le apuesto a esa parte, porque entramos a, ¿cuánto nos queda ya para entrar a un proceso electoral? Muchos de los diputados que están ahorita, se van a ir a jugar, o a buscar la reelección, o ya están jugando, pero yo creo que no les va a alcanzar el tiempo, o sea, debían de haberle entrado ya a este tema, desde ahora. Es que fíjate, tendrías que desmantelar la fiscalía como está, es decir, desmantelar la doble reforma de 2013. Pero cuando se vea el malguer, se desmantela la fiscalía, nadie va a apelar a nadie. Pero si el gobernador no dejó que les desmantelaran una fuerza única, que realmente ha tenido poco apoyo, ha tenido poco peso, ¿tú crees que va a dejar que su gran proyecto, que es la fiscalía, la desmantelen? Y al final, porque es reforma constitucional, necesitan ir, Primo y Viento Ciudadano de la mano. Yo ahí sí veo más complicado, veo mucho más difíciles los consensos, en donde sí creo que puede avanzar más, por ejemplo, es en reforma política, que es otro de los temas que están ahí, en la congeladora. Reforma política, no segundas vueltas, no nada de eso, pero sí algunos ajustes en términos de la reforma electoral, y ahí sí puede haber. Pero ¿hacia dónde apuntan eso? Porque yo, finalmente cada legislatura, o sea, lo único seguro es que va a ser una reforma electoral. Esa sí no vale. La única reforma que siempre pasa, y siempre es para que los partidos tengan un poquito más, ¿no? Bueno, lo que se acercó, todos, menos el PRI, todos, dijeron que estaban a favor de 50% menos para partidos. Bueno, 50% no, digamos, que esté atado el dinero de los partidos, está atado al porcentaje electoral, al porcentaje de votación. De votación, es decir, en el caso de Intermedia, sería 50% más o menos, en el caso de Gubernatura, sería 60, 62% que es la votación. Todos, incluso hicieron rueda de prensa, dijeron que lo iban a practicar. Hay que decir que en este momento es de conforme a el padrón electoral. Exacto. Si lo hacen sobre votación, pues si hay 50% de participación, pues se les va a la mitad. Se les va a la mitad del dinero, que ese sería un buen paso. Escándalos administrativos, a ver, Enrique Tuzén nos dice que, bueno, que han sido mínimos. En realidad han sido mínimos. Ya tenemos un congreso diferente. Es el préstamo de Augusto, yo creo que es el asunto este, de que se subieron. Para diputados y para directores. pero el que digamos ejerció el préstamo más claro fue Augusto. Este aumento por debajo del agua, que ellos le llamaron ajuste, que bueno, yo así creo que son cosas menores. A ver, de lo que era, eso me refiero. Con los escándalos que había, claro. Diego López Castro, ese tipo de escándalos y tramas. Lo que ha pasado, realmente no es importante. Aunque no hay que quitarles la manita, porque en cuanto sueltas, ellos se dan cuenta y empiezan a hacer cosas. Por ahí que tienen tres cuentas bancarias, donde están guardando dinerito. Es que les dejó la administración pasada 200 millones de pesos. Pero además, ¿es el haber de retiro o qué onda? Ahí en ese sentido, y retomando el caso de López Castro, ya se quedó ahí, todo ese tipo de temas, pareciera que le lanzaba una... Pero eso le toca a la fiscalía, ¿eh? Sí. Pero López Castro es fiscalía. Había todavía resquicios en cuanto a que se podía haber impulsado más desde el Congreso y pareciera que lo dejaron a la fiscalía y ahí quedó. El Congreso es parte interesada y es el que debería estar presionando a la fiscalía para que lo resuelva y no lo van a presionar. Quien sí nos ha regalado escándalos por todos lados, es Aubrey. Pero fuera del Congreso. Fuera del Congreso. Y dentro. No es implícita el Congreso. Discutiendo temas del Congreso como con Mario Córdoba. Con Mario Córdoba y con Hugo. Y con Hugo, son temas del Congreso, ¿no? Sí. Pero le pones a... A ver, si cada vez que hay pleito en Hong Kong pasa primera... Nota la televisión, aquí mismo lo pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, Diego... Sí. Esta legislatura... Hong Kong se merece un buen pleito. Esta legislatura ya compró coches, por ejemplo. No sé, son de esas cosas que tienes que decir. Si se le afloja un poquito, hay dinero, como tú dices, extra en las cuentas. Empieza. Regresan las camionetas. Las tetas. Bueno, oye, pero las partes positivas quitaron el estacionamiento alrededor del Congreso. Eso se nos quitó Huarga. Sí. Eso se nos quitó Huarga. Vámonos a los comentarios. Las redes sociales. Ustedes nos permiten, gracias por participar un año de labores de la legislatura, la primera legislatura del Congreso, dice... La 61. La 61. La 61. ¿Qué desempeño han tenido los diputados que la conforman? Vamos a sus respuestas. Carlos Pelayo hizo una clara pelea entre PRI, Movimiento Ciudadano, que en bastantes ocasiones se antepone una muy marcada discrepancia para el bien de los gobernados. Gracias. Efímero. El único que brilló es Kumamoto. ¿O me equivoco? Que le ponga un poquito polvo, que no brille tanto. Gómez Limón. Gracias. Dice, pues, ¿no trabajan o sí? Son todos lo mismo. Dice Gómez Limón. Muchas gracias por participar. Federico Gómez. Y dudo que mucha gente sepa qué hacen. Ni siquiera se sabe quiénes son nuestros regidores, dice. Bueno, en este caso tal vez quisiera decir diputados. Ivón Elis. Pues da igual, ¿no? Hagan o no hagan, la sociedad los va a tachar de parásitos. Que esos son. Gracias por participar. Ivón, muy amable. Bueno, nosotros nos vamos. Es la idea de que a los diputados, lo que digan, nadie los quiere. Eso sí. Y lo que hagan. Entonces, no hay incentivo para que hagan algo distinto. Bueno, entonces vamos a la pausa y ya platicaremos de los magistrados del Poder Judicial. No se vayan. No se vayan.